VERSIÓN CUMBIA DJ TOMI A OTRO LIBER BALA Que bana fuiste conmigo Yo aceptaba en la vida sufrir Y todo enfrentar Pero conmigo No puedes Hacer por ti sentimientos Un papel que llega el viento Que sube y que cae Cuando quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Tan solo que me suele en el alma y me esperas Que me mentiras Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve y yo en cambio Era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras te quiero Conmigo que donde no hay peor Tampoco hay amor sincero Tú querías cumbia Sígueme en mi red social de Facebook y Youtube como DJ Tommy A OTRO NIVEL 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 Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron Y insistí Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen tierna Era de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era el ser No aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falco de amor Tu más piel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Por unos ojos cabez Y unos labios muy rojos Ollando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos míos me perdonan Pero es que mi chaparrida Para mí es y será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un humo bendito Ni un humo bendito Solita A mi no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces falta Y te pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz Dos mil veintidós Producción es Tommy Te trae los mejores mixes Y remixes Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Pero Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine En Santa Paz No me voy Estás escuchando Estás escuchando A DJ Tommy DJ Tommy Consíguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues Con mi cariño Siempre busca mil razones Para pelearte contigo Soy un defecto Pero es muy cierto Lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Y me siento al comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo Con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida de rico Pero con lo que yo gano Muchas penitas Casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Me cortará bien su rumbo Que haga su vida Todo desplazca Por el tiempo Tú me sabrás Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo En este beso Sin mucho amor Duquería cumbia Duquería cumbia Deja la pensativa Pero rezando a la criadina Va muy temprano Para luchar por el pán del día Es con indiferencias Las impudencias De mucha gente Pero en su mente Tiene presente solo a su familia Aunque el pobre Juan Sus sueños locos a donde irán Si de cantina se quedaran Tirados con su cansado cuerpo Aunque el pobre Juan Con todo lo quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Estás escuchando a DJ Tumi Tubería cumbia Tu te vas a morir Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda A Dios perfecto Y tú lo verás A ver mil cosas mejores tendrás Pero un cariño Sin ser otra más Te estoy olvidando Estoy hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Con este puño de luchones Que no me caben en el pecho He de decirte De lo difícil que resulta despedirte Que ya no encuentro calma Si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía Sin latidos Con nuestro amor Tejer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amar no es más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regazo Que en la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en unir de amor sincero De ver contigo lo que nos brinda el destino Ser el camino que te lleve hasta el final Tu querida cumbia Si tu boca se chocara con la mía Que hombre más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos Y sin todos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los estrellos ¿Quién tiene tu mirar? Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus sentidos por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que te hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide ayudas que no escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Con tu Dios Estás escuchando a DJ Tumi Bajo las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los estrellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus sentidos por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide ayudas que no escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Con tu Dios Hasta aquí se despide tu DJ Gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.